Música Siempre sentía cierta atracción a todo lo que sea la computación, la informática y en la oferta educativa de justo el año que yo me tocó ir, que estaba terminando secundaria los chicos de la oferta educativa me convencieron y sobre todo lo que me convenció fue el amplio, la gran cantidad de salida laboral que tiene esta carrera la gran demanda laboral que hay en el mercado Música Sentía un poco de miedo por el hecho de que sea muy dura la vida del universitario que sea demasiado exigente pero la verdad que realmente la vida social se incrementa muchísimo se conoce mucha gente, se puede hacer una vida totalmente tranquila Música Y la vida como estudiante universitario es bastante exigente al principio cuando uno tiene un periodo de adaptación desde la secundaria pero después uno se va dando cuenta que con el tiempo, siendo responsable con sus tiempos con las horas que tiene que dedicarle a la carrera que elige y se puede ir llevando en tiempo informa si uno realmente cumple con las responsabilidades que tiene que cumplir Música Y la verdad que cuando ingresé a la universidad sí porque el salto de la secundaria a la universidad es bastante grande y al principio pensaba que iba a ser muy duro una vida muy exigente, llena de horas de estudio y demás pero la verdad que después eso con el tiempo uno se va dando cuenta, se va organizando y va descubriendo que aparte la universidad tiene una vida social muy activa donde conoce muchas personas y hace grandes grupos de amigos donde realmente no solamente estudia sino que la pasa muy bien de muchas maneras Música Como futuro profesional hay mucho campo en lo que es la parte privada o la parte pública yo preferiría trabajar sobre todo en la parte pública porque lo que es Argentina en general se está migrando mucho todos los sistemas que había manejado a través de todos los sistemas manuales a sistemas informáticos y la verdad que es donde va a haber mucha demanda es en la parte informática en el gobierno actualmente Música Y si realmente sienten atracción o un poco de atracción solamente a lo que es la parte de computación o de informática yo le diría que no tengan miedo, que se metan que es una carrera donde pueden descubrir una gran pasión y que si tienen alguna preocupación sobre la salida laboral que la dejen totalmente de lado porque hay muchísima salida laboral en todo lo que es Argentina y hacia el mundo también Te esperamos en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales En la Universidad Nacional En la Universidad Pública Hacé tu historia con nosotros Música Hacé tu historia con nosotros 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 Gracias.